Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito Muy buenas tardes, vengan todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación El Padre de Dios, mi misionera de Jesús y de María Y les damos la bienvenida en este su programa Dínamis Vespertino Recordamos las formas en las cuales se pueden comunicar 689, 73, 90, 91 y 92 También por nuestra página de internet www.montemaria.org En Denver, Compile al 720-229-5642 También pueden hacerlo a través de WhatsApp por mensaje al 664-371-2369 Vamos a saludar a nuestros hermanos en Holanda, Francia, Canadá También nuestros hermanos en Mongolia, España, Estados Unidos Y por supuesto, parte de la República Mexicana Vamos también a consagrar nuestro día Nuestro trabajo para que todo sea para mayor gloria de Dios y salvación de muchas almas Inmediatamente nos vamos a nuestro primer segmento Que es la Coronilla de la Misericordia Pedimos por todas y cada una de las almas que necesitan más oración Tanto vivas como difuntas Y las almas que estén en este momento agonizando Pedimos por cada una de ellas La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te olvida En toda tu vida La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te deja Caminar contigo, caminar contigo Iniciamos siendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas. También nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Clato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Deseñé de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, el tomadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte y santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo, fuerte, santo y inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Oremos, Dios eterno, Papa Dios, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable. Míranos bondadosamente y auméntanos tu misericordia. Con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Ay Dios mío, Dios mío. Bueno, pues, ahora vamos a, de una vez, allá, perdón, allá pusimos, los santos son los locos de Dios. Dios, sí. Este. Bueno, entonces entramos con el trisaje, madre. Sí, creo que sí, 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 sí. qué problema entonces aquí no espérenme tantito nos faltan las oraciones de contra la violencia qué podemos hacer dar testimonio del amor, testimonio de la fe y sobre todo elevar un grito a Dios podemos rezar, líbranos de todos los males y concedernos la paz no mañana, pasado mañana danos Señor la paz hoy luego Señor mío Jesucristo que tu poderosa sangre de liberación, sanación y redención derramada por nosotros combata al enemigo nuestra alma, cuerpo, mente y espíritu aleja de nuestro ser todo ardo, incendiar y venenoso del maligno no nos dejes caer en tentación por tu gloriosa sangre redentora y líbranos de todo mal, amén y el exorcismo del Papa León XIII en el nombre del Padre y del Espíritu y el Espíritu Santo, amén Ave María, gracia plena Dominos tecum, benedicta te mulieribus et benedictus fructus ventris tú y Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus no que tin hora mortis y el goa vocata nuestra y los tuos miséricores óculos a nos convertir et jesu benedictum fructum ventris tú y nobis pos o exilu nos tendeo clemenso pía o dulces Virgo María ora pro nobis santa de genitrix hoy día fichamos promesión y bus Cristo amén, 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 amén luego oremos el refugio nuestro en el virtud popolo en la Téclamante en propicio se dice el intercedente glorioso ed inmaculada Virgina de Te y en la Técdicia María con beato Dios fue Dios y Espónso a viajarse a posto el Espíritu y el Espíritu de Pablo y el Domino Sanctil cuas pro conversión en el pecado rumple la libertad y la exaltación de la Madre Ecclesia preciase fundimos misericordia y se venimos exaude per euda en Cristo en el Domino Nostrum amén Sancte Miquel Arcángel defende nuestro imperio contra la necuición e incidia el diabolismo esto presiona imperio y le dio súplice de precamos tu que princes milices salís satanán a los espíritus malignos que ad presión animaron para vagando en el mundo divina virtud en el inferno detrude amén corio sagratísimo miserere novis corio sagratísimo miserere novis cor Jesús sagratísimo miserere novis que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz así sea dale Señor el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua descansen en paz así sea muy bien entonces ahora si vamos con el trisaje los santos son los locos de Dios venga la gurumina se acerca por acá lista ayer que ya íbamos a partir un pastel y bueno dije para más pronto no uso la pista sino la guitarra bueno pero salió empiezo con y si si viste una perrita ahí medio fellita la canela entonces yo estoy así y la perrita me dio tanta gracia que se puso aquí al lado también está ay ay bueno luego todos los chiquitillos ahí pero ya lo que querían ya tocar también es bien lo que hace una guitarrita ¿verdad? junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor te ofrecemos con todos los hombres el trabajo el descanso el amor con la noche las sombras nos cercan y regresa la alondra a su hogar nuestro hogar son tus manos oh padre y tu amor nuestro nido será cuando al fin nos recoja tu mano para hacernos gozar de tu paz reunidos en torno a tu mesa nos darás la perfecta hermandad te pedimos señor que nos nutras con el pan que del cielo bajó y renazca en nosotros la vida con la fe la esperanza el amor con la fe la esperanza el amor eso ahí y arriba el norte muy bien entonces la señal de la santa cruz poderosísima oración de liberación de bien por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios no es en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén miren pues sale aquí en estas noticias que dan volvió a temblar por allá en el sureste ya sea en chiapas o a 4.1 allá andan los de 4.1 pero si viene un gran sismo la erupción del volcán dice inminente erupción y bueno vemos lo que pasa ahí en Hawái lo que ha pasado en Marruecos ya va para un mes y Libia esa inundación tremenda no tenemos hablábamos hace rato de la luz en cuanto que una luz no se prende para meterla en una olla o debajo de la cama selemín sino ponerla en alto para que alumbre a todos y esa luz es la gracia de Dios que la vamos a tener en cuanto que estemos en comunión con él bien no hay sacerdotes para darnos la absolución y recuperar la gracia entonces que hacer que hacer entonces vea en peligro de ayayay lo cordial antes de ir a dormir pues es el acto de constricción y tres aves marías dice el padre Jorge Loring y está el normal señor jesucristo dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón de haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas y a quien quiero amar sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecado confesarme y cumplir la penitencia confío que me perdonarás por tu infinita misericordia amén 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 muy bien y en caso de que no así como que a caray bueno padre Jorge Loring nos dejó este bueno dejó en EWTN pero el consejo es maravilloso en caso de que no hay padrecito que hacemos escuchemos recordando a padre Jorge van a ir ahora una de las cosas más importantes que pueden ustedes oír en la vida tan importante que de que la oigan la entiendan y la practiquen puede depender su salvación eterna y la de otros muchos porque porque voy a enseñar lo que hay que hacer en la hora de la muerte cuando no tenemos al lado un sacerdote que nos perdone porque lo más seguro es que todos nosotros en la hora de la muerte no tengamos al lado un sacerdote nuestros abuelos se morían en la cama y el sacerdote dándoles la 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 extrema unción en la última hora de su vida pero hoy donde muera la gente en la carretera en un accidente de aviación en un incendio en cualquier accidente o en un o en un hospital donde no hay capellán que hago yo en la hora de la muerte si no tengo al lado un sacerdote que me perdone que hago ya están ustedes pensando bueno pues ya sé que hay que hacer un acto de constrición correcto muy bien correcto dos problemas lo sabré hacer segundo problema tendré tiempo mucha gente no sabe el acto de constrición voy a enseñar un acto de constrición en tres palabras en tres palabras fácil de aplicar aprender y rápido de decir y si yo me quedo con estas tres palabras y las digo en la hora de la muerte me salvo seguro me salvo seguro porque el acto de condición perdona aunque no tenga sacerdote si salgo del trance ya me confesaré cuando pueda pero si muero en el trance y hago el acto de condición me salvo aunque no tenga sacerdote y cuáles son estas tres palabras Dios mío perdóname que fácil Dios mío perdóname estas tres palabras son un acto de condición Dios mío perdóname ¿por qué son un acto de condición? porque el acto de condición consiste en pedir a Dios por amor pedir perdón por amor la condición está en el amor en el amor yo puedo pedir perdón a Dios por temor y no es malo el tener miedo al infierno no es malo es atrición eso no es malo y todos tenemos atrición solo los imbéciles no tienen miedo al infierno todos tenemos miedo al infierno que yo puedo condenarme que yo puedo tener un mal cuarto de hora y condenarme el miedo al infierno no es malo es de sentido común por lo tanto la atrición es buena pero no basta porque es un temor egoísta yo temo al infierno para no condenarme por bien mío en cambio la condición es pedir perdón por amor yo puedo tener primero atrición miedo al infierno y además condición amor a Dios puedo simultanear los dos dolores el de atrición que es miedo al infierno y la condición que es amor de Dios y para que Dios me perdone sin confesor sin sacerdote tengo que pedir perdón con condición por amor y como sé que tengo condición diciéndolo hombre es que yo no lo siento no hace falta que lo sientas basta que lo quieras tener yo quiero perdonar yo quiero pedir perdón por amor yo pido a Dios perdón porque le amo porque es mi padre porque me he portado mal porque él no se lo merece si yo lo digo con mis palabras Dios mío te amo con toda mi alma te pido perdón porque eres mi padre eso es condición yo expreso con mis palabras que le pido perdón porque le amo porque es mi padre porque me he portado mal y él no se lo merece si lo digo así es condición ahora como digo todo esto en una palabra diciendo Dios mío el posesivo mío es amoroso cuando yo digo Dios mío es lo mismo decir Señor te amo el posesivo mío es amoroso y cuando yo digo a Dios Dios mío perdóname le estoy pidiendo perdón porque lo quiero y si yo digo Dios mío perdóname es acto de condición es acto de condición entonces si yo en la hora de la muerte digo Dios mío perdóname Dios mío perdóname le estoy pidiendo perdón porque lo quiero fácil de aprender y rápido de decir para casos de peligro para salidas de emergencia cuando no tenga al lado un sacerdote en el momento de la muerte decir Dios mío perdóname veis que fácil que bonito y ojalá ojalá en la hora de la muerte nosotros nos acordemos para decir estas tres palabras Dios mío perdóname Dios mío perdóname Dios mío perdóname Dios mío perdóname en caso de que no hay padrecito para tener ese corazón limpio que deje traslucir la gracia de Dios que es esa luz que alumbra a todos muy bien muy bien entonces ya se va el sol de fuego tú ni da luz penetra y al santo infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con unos reverentes al Padre al Hijo y al Divino Espíritu siempre en la gloria que hasta aquí se da eternamente oración a papá Dios Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo más Padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti ponerme en tus manos sin limitación sin medida con una confianza infinita porque tú Señor eres mi papá Padre Padre no ser que sincero santificio en tu nombre tu nombre ven en tu pide voluntas tuas fícuti en cielo y en tierra Padre nosi cotidiano da noves sodi y dívida noves de vida nuestra fícuti Santa María Mater Dei Ora Brunovis Pecatoribus Nocatingora Mortis Nostre Amén Gloria Patria Filho Espíritu y Santo Pecamos Señor y nos pesa en piedad y misericordia de nosotros Bien pero bueno se agradece Y ahora Divino Baby Oh Jesús te adoramos te bendecimos te damos gracias amado Jesús y cantando verdad a Papa Dios y dice Oh Jesús sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros está coronado de espinas por nuestros pecados sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos Jesús acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sacratismo haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca hoy entre nosotros muestra nuestro amor nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos proteja de cualquier pecado Jesús entre todos los corazones llama llama a cada puerta sé paciente y perseverante nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad llama continuamente y a Jesús que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros amén Padre Nostra Cuis in Ciel y Sant Vicente Nostra Advenia en Reino en Tum Fias Voluntas Tuas Ficut in Ciel et in Terra Padre Nostra Cotidiano Dan Novi Sodio E Divide Novi Divita Nostra Sicut In Notim Itimus Vitoribus Nostris E Senducas Ten Tentaciones Se Liberanos Amalo Amén Ave María Gracia Plena Dominos Tec Medita Tu In Munidos Coronavis Pecatoribus Nuc Etim Hora Mortis Nostra Amén Nostra Gloria Padre Filho Espíritu Y Santo Si Cun Era Un Principio Nun En Secula Secular Amén Y Cantamos Con Las Dominaciones Virtudes Y Potestades Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los Cielos Y La Tierra De Nuestra gloria Gloria Padre Gloria Al Hijo Gloria El Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten Piedad Y Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Ente Oremos 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 Sabios Sabios Soberán Divino Baby Hecho Hombre Por Nosotros Que Conto Eterno Padre El Divino Espíritu Es Un Solo Dios Uno En Esencia En Las Personas Yo Te Venero Bendigo Y Adoro Con Las Tres Jerarquías De Los Ángeles Y Con Los Tres Cos De La Segunda Dominación Virtudes Y Potestades Te Aclamos Santo 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 Omnipotente Ver Divino Y Unigénito Hijo De Dios Principio Del Espíritu Santo Señor De Los Cielos Y Tierra A Quien Sea La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Bendita Sea La Vida Pasión Muerte Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores Y Angustios Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa Indivisible Trinidad Os Adoro Profundamente Os Amo Intensamente Nos Agradezco Amén Señor Si Eres Tú Bueno Si Eres Tú Entonces Dijo La Viejita Entonces Vamos A ver Y Aquí Tenemos Al Amor Ven Espíritu Santo Y Envíanos Desde el Cielo Tu Luz Para Iluminarnos Ven Ya Padre De Los Pobres Luz Que Penetra En Salma Dador De Todos Los Dones Fuente De Todo Consuelo Amable Huesped Del Alma Dador De Todos Los Dones Fuente De Todo Consuelo Huesped Del Alma Pasen Las Hora De Duelo Eres Pausa En El Trabajo Brisa En Un Clima De Fuego Consuelo En Medio Del Llanto Ven Luz Santificadora Y Entra En El Fondo Del Alma De Todos Los Que Te Adoran Sin Inspiración Divina A los Hombres Nada Podemos Si el Pecado Nos Domina Lava Nuestras Inmundicias Fecunda Nuestros Desiertos Y Cuerda Nuestras Heridas Doblega Nuestra Soberbia Calienta Nuestra Frieldad Endereza Nuestras Sendas Concede Aquellos Que Pone Tiso Confianza Tus Siete Sagrados Dones Danos Virtudes Y Meritos Danos Una Buena Muerte Contigo El Gozo Eterno Amén Pater Nostra Que Sincere Santificio Nome Tum Advenia En Rintum Fiat Voluntas Tua Sicut In Cielo Et In Terra Padre Nostra Cotidiano Dano Vite 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 Nostra Sicut In Not Imitimus Vitoribus Nostris Plena Dominus Teco Venericta Tum Uri I Vos En Benedictus Fructus Ventris Tu I Jesus Santa María Mater Dei Ora Prono Viz Pecatoribus Nuc Tingo Hora Mortis Nostra Amén Dios Te Salve Dios Te Salve Ave María Gracia Plena Dominus Teco Venericta Tum Uri I Venericta Tum Tum Yes Santa María Mater Dei Ora Prono Viz Pecatoribus Nuc Tingo Hora Mortis Nostra Amén Gloria Patria Filho Espíritu Y Santo Amén Y Cantamos Con Los Principados Arcángeles Y Ángeles Santo 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 Señor Dios Señor Señor Dios Señor Dios Dios De los Ejercitos Que nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Señor, si eres tú, santo Dios Y entonces, que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Así sea Y que continúe la oración Bien Padre, amante de Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el Eterno Padre es unigénito, infeliz, un solo Dios Uno en esencia, entre unas personas, yo te bendigo, adoro y venero Con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera, principados, arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, santo, santo Divino amor y sabiduría del Eterno Padre y del Hijo Percedido en amor de uno y otro Señor de los cielos y tierra que sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bien, ahora lo que tenemos a continuación es abrir la cajita de las intenciones Dice el Señor en su palabra, Mateo 11, 28 Vengan a mí todos los que están cansados y agobias por la carga que yo los aliviaré Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí Que mi yugo es suave y mi carga es ligera Yo los aliviaré, yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso Dice Jesús Tomen mi yugo y aprendan de mí Yo que soy manso y humilde de corazón Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí Todos los que están cansados y agobiados Yo los aliviaré, yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso Dice Jesús Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de María Esther López Tenemos a Rosy Campa Dice Buenas tardes Padre Rito Muchísimas bendiciones Por toda su familia Pide oración Tenemos a María Padilla También tenemos a Rocío Flores Buenas tardes Padre Rito Bendiciones y saludos desde Houston, Texas Dice Padre Rito Quería pedirle si por favor me puede bendecir las cenizas de mi hijo Después de casi cuatro años Me las entregan Dice pues por motivo de no poder Que no podemos ir a la iglesia Dice por cuestión de salud de mi esposo Dice yo no manejo Dice no tengo manera de llevarlas a la iglesia A bendecirle Agradezco de antemano este favor Dios los bendiga siempre a todos ustedes en Montemaría Dale Señor el eterno descanso Y luzca para él la luz perpetua Descanse en paz Así sea Que las almas de todos los fieles y difuntos Y el alma de este joven De este hijo Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Amén Amén ¿Qué más? Tenemos a Verónica Ayacap Tenemos también Ana L. Sandoval Tenemos también Las intenciones de Irma de Laosanto María Padilla Por todas las personas enfermas del mundo entero Tenemos también Tenemos a Rosicampa por un proyecto Tenemos la que pide por las almas venidas del purgatorio Y los bebés no nacidos La paz del mundo entero Y la conversión de los alejados de Dios La santidad de los sacerdotes También tenemos a María Padilla Por toda su familia Tenemos también Las intenciones de por acá Juana Pascual Tenemos Las intenciones y necesidades De por acá Rosario Alvarado También vamos a incluir María López Familia Hernández Tenemos a Señora Mari Palacios Por todas sus necesidades Batilda Escamilla Dice gracias mi señor Por quedarte con nosotros Pide por sus hijos Su familia Y por todos los enfermos del mundo Tenemos también Las intenciones y necesidades De Sara Urquizo Dice por mi salud Para que pueda encontrar Un buen trabajo Dice una vivienda digna Porque aquí Estados Unidos No es fácil Para nosotros Los migrantes Tenemos también Las intenciones y necesidades De Sergio Díaz Dice por la salud De todas sus familias Sus necesidades E intenciones También pide por Todos los enfermos Salud propia Dice para que Le operen Dice cada una También pide por cada una De sus necesidades Por Leti Y todos los doctores Del mundo Cada una de sus Intenciones De su corazón Guadalupe Ambriz Pide por oración Dice para poner En la Santa Misa Su hermano Raúl Ambriz Que falleció El pasado 23 La salud De su esposa Guadalupe Que está muy delicada De salud Y por toda su familia Gracias por todas Sus oraciones Araceli Verónica Eterno descanso De Rosendo Verónica Martínez Almas del Purgatorio Y la salud De Macoyac Elena Cautiño De Jalapas Por cada una De sus necesidades Por las personas Que se encomendan A sus oraciones La paz del mundo Y almas del Purgatorio María Guillén Por las necesidades De sus hijos La salud propia Y la del mundo entero Almas del Purgatorio Y los enfermos Del mundo Tenemos también Carlos Alberto Domínguez Sánchez De Paraíso Tabasco Por las necesidades Carlos Alberto Domínguez Sánchez Y familia Tenemos también Por Whatsapp Pues aquí Blanquita Torres Pide por su mamá Blanca Lidia Valle Por su salud También la de su papá José Torres Tenemos también Por acá Las intenciones Y necesidades De Glendi También por Brenda Del Fierro Tenemos también Las intenciones Y necesidades De cada uno De nuestros hermanos Que nos siguen A través de los diferentes Medios de comunicación Y son todas Las que tenemos El Espíritu De Dios Que tu divina Prevencia Papá Dios Nos conceda La salud Que no hemos sabido Cuidar O por cuestiones Genéticas O sea Pasa que tú digas Una sola palabra Y tus hijos Quedan sanos Que tu divina Prevencia Papá Dios Nos conceda La ayuda La limón El pambacho Y el ánimo Si se puede Échale ganas Y Que tu divina Prevencia Papá Dios Nos conceda La sabiduría Humildad Constancia Que es lo que necesitamos ¿Verdad? Don de discernimiento Que tu divina Prevencia Papá Dios Como dijo San Agustín Dame lo que me pides Y pídeme lo que quieras Amén 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 Santa María Amater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nunca tingora mortis Nostre Amén Gloria Padre Filio Espíritu Y Santo Sigun era un principio E un secular Secularon Amén Y ¿Qué nos falta decir ahí? Ya Que tu divina Prevencia Se extiende En cada instante Y momento Para que nunca Nos falte Casa Vestido Y sustento Y en la hora De la muerte El santísimo sacramento Dice En su palabra La palabra Vivo y eficaz Como Nos lo dice Hebreos 4.12 Y Confianza Mateos 28 Vengan a mí Los que están gastados Recoviados por la carga Que yo los aliviaré Podemos decir así Palabra de Dios O sea Esta es palabra de Dios Así que Palabra de Dios Y entonces Aquí está Aquí está Mi salvación Mi salvación La escucha De Señor Mi Dios Y vamos a compartir La lectura Del día de hoy Que es el libro De Estras Capítulo 1 Versículo Del 1 al 6 El año primero Del reinado de Ciro Rey de Persia El Señor Para cumplir Lo que había anunciado Por boca Del profeta Jeremías Movió a Ciro A proclamarla De palabra Y por escrito En todo Su reino Este decreto Esto dice Ciro Rey de Persia El Señor Dios del cielo Me ha entregado Todos los reinos De la tierra Y me ha encargado Edificarle un templo En Jerusalén De Judá Los que permanezcan Al pueblo Del Señor Que vayan A Jerusalén De Judá Para reconstruir El templo Del Señor Dios Israel Que habita En Jerusalén Y que Dios Los acompañe La gente Del lugar Proporcionará Todos los judíos Y sobrevivientes Donde quiera Que residan Oro Plata Utensilios Y ganado Además de las ofrendas Que quieran Hacer voluntariamente Para el templo De Dios Que está en Jerusalén Entonces Se pusieron en marcha Los jefes De familia De las tribus De Judá Y Benjamín Los sacerdotes Y los levitas Y todos los que Se sintieron movidos Por Dios Para ir Reconstruir El templo Del Señor En Jerusalén Sus vecinos Les proporcionaron Toda clase De ayuda Oro Plata Utensilio Ganado Y objetos Preciosos Además de las ofrendas Voluntarias Palabra de Dios Te alabamos Señor Y el Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Tres versículos Capítulo 8 Versículo 16 7 y 18 En aquel tiempo Jesús dijo A la multitud Nadie incide una vela Y la mete Y la tapa Con una Con alguna vasija O la esconde Debajo de la cama Sino que la pone En un candelero Para que los que Entren Puedan ver La luz Porque No hay nada Oculto Que no llegue A descubrirse Nada Seren Nada Secreto Que no llegue A saberse O A hacerse público Fíjense pues Si están Entendiendo bien Porque el que tiene Se le dará Más Pero al que no tiene Se le quitará Aún Aquello Que cree tener Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno Tenemos estas dos Reflexiones La de Mons. Munilla Pues muy cortita Pero Muy sustanciosa Madre Esta frase Nada hay oculto Que no llegue A descubrirse Nada secreto Que no llegue A saberse Y hacerse público Se suele Entender Interpretar Como una Advertencia O incluso Una amenaza Ojo Que tus pecados Aunque los hagas A escondidas Esos pecados Los va a saber Todo el mundo Pero el Señor No dice Lo malo Que hagas Será público El Señor Dice Nada Lo malo Y lo bueno Y además La frase Está en un contexto Más de lo bueno Que de lo malo Nadie Que ha encendido Una lámpara La tapa Con una vasija O la mete Debajo de la cama Sino que la pone En el candelero Para que los que entren Vean la luz Lo positivo Lo bueno Que hacemos Porque a veces Puede parecernos Inútil A veces El ejemplo El buen ejemplo Puede parecer Que no da Resultados Puede parecer Que Incluso Es Aprovechado Para Abusar De esa persona Buena Que Está portándose Con generosidad Cuantos padres De verdad Muchísimos Que han dado Un buen ejemplo A sus hijos Nadie es perfecto Bueno Solo Dios Nuestro Señor La Santísima Virgen Inmaculada Nadie es perfecto Pero conozco Muchos padres Que han dado Que han dado Un buen ejemplo A sus hijos Y sin embargo Los hijos Han salido No solamente Ajenos Contrarios A la fe De sus padres En la cual Estaba la raíz De la cual Esos padres Sacaban El buen ejemplo Sino que Incluso Han obrado Muy mal En la vida Y puede parecer De que sirve El buen ejemplo De que sirve De que sirve Es difícil Hacer una relación Directa Causa-efecto Porque a veces La causa Está clara Y el efecto No es el esperado Por eso creo Que en la educación No solo Hay que dar Un buen ejemplo Sino que Hay que explicar Hay que explicar Porque de lo contrario Sobre todo En la educación A los hijos De lo contrario Estos terminan Por pensar Que lo que tienen Es natural Algo debido Algo A lo que tienen Derecho Y no valoran El esfuerzo Que están haciendo Sus padres Para darles Una buena educación Para mantener Unido Su matrimonio Para proporcionarles Un nivel de vida El mejor que pueden Aunque no sea Ni mucho menos El mejor del mundo He conocido Muchos de estos jóvenes De familias Sencillas Que han hecho Un sacrificio Y no Lo han sabido Ni valorar Ni agradecer Ni siquiera Aprovechar El buen ejemplo Produce frutos Pero tiene que ir Unido De una educación De una educación Que enseñe A valorar Ese buen ejemplo Es decir Que enseñe A agradecer Creo que esta es la clave Del fragmento Del evangelio De San Lucas De hoy Porque Termina el señor Diciendo Después de esta advertencia Que naturalmente También hace Referencia A las cosas malas Que hacemos Pero termina diciendo Mirad pues Como is Pues al que tiene Se le dará Y al que no tiene Se le quitará Hasta lo que cree tener Al que tiene agradecimiento Se le dará más Y al que no tiene agradecimiento Se le quitará Incluso eso Que cree tener Como un derecho Y que no agradece La clave del evangelio Está en el agradecimiento La clave del evangelio Está en darnos cuenta Del amor infinito De Dios De lo inmerecido Que es Ese amor No tenemos derecho A él Es un don Es un regalo No tenemos derecho A que Cristo muera En la cruz Por nosotros No tenemos derecho A que perdone Nuestros pecados No tenemos derecho A estar la vida eterna Con él En el cielo Y si bajamos El listón Pues no tenemos derecho A tantas cosas Que tenemos Que hemos recibido Y si nos fijamos En Cristo A costa del precio De su sangre Y si nos fijamos En los que nos rodean Que nos han ayudado A veces Se acosta De un gran sacrificio Por su parte Cuando te das cuenta De que Todo es gracia Y todo es don O eres Como decimos en español Un mal nacido Eso no tiene remedio Eres un mal nacido Eres un ingrato Eso no tiene remedio O si no eres un mal nacido Y te queda todavía Algo Algo de bondad En tu naturaleza Que no haya sido destruida Ni por el pecado original Ni por tus pecados personales Entonces Agradeces Agradeces Al que tiene agradecimiento Se le dará más Y al que no tiene agradecimiento Se le quitará hasta lo que cree tener Porque cuando una persona Es agradecida Agradecida con sus padres Agradecida con sus amigos Cuando una persona Es agradecida Da gusto ayudarla Da gusto hacer un esfuerzo Porque Que persona tan agradecida La próxima vez Que me pida un favor Por supuesto Que se lo voy a hacer Cuando uno es un ingrato Cuando has hecho esto Aquello Aquello otro Por él Y la respuesta es Egoísmo Y egoísmo Y egoísmo Y tengo derecho a todo Y lo que me den Sea lo que sea Es poco Porque yo lo merezco Y valgo muchísimo más Cuando uno es así ¿Qué sucede? Que La mayor parte de la gente Le da la espalda Y hasta lo que cree tener Termina Por perderlo Que nuestro testimonio Sea el testimonio De la luz Pero que a la vez Tengamos la inteligencia Para saber E enseñar Lo que están viendo Y que se den cuenta De que es un don Y con respecto a Dios No lo olvidemos No lo olvidemos El que tiene agradecimiento Recibirá más Y el que no lo tiene Se alejará de Dios Y perderá Incluso aquello Que cree tener Que así sea Estamos en el evangelio De este lunes Las siguientes palabras De Jesús Nadie que ha encendido Candelero Esta expresión de Jesús Está subrayando La dimensión testimonial De nuestra vida Sí En nuestra vida Cuanto hacemos Y cuanto decimos Tiene un componente Testimonial O antitestimonial Seamos o no Conscientes de ello Nuestras palabras Y nuestras acciones Son testimonio O antitestimonio A la hora de ver Cómo se conjugan La palabra Y el testimonio A veces Bueno pues En la tradición De la iglesia Es cierto Que podemos encontrar Alguna expresión Muy bella Por cierto De San Juan Una vida coherente Quizás exagerando Como si ya las palabras No fuesen necesarias Pero lo cierto Es que palabras y obras Palabra y vida Las dos se conjugan Para dar testimonio Las obras Una vida coherente Autentifican la palabra Si no la palabra Queda hueca No está autentificada No está corroborada Por las obras Pero también la palabra Ilumina Y da pleno sentido A las obras Que hacemos Jesús Se reveló A través de sus palabras Y a través de sus obras Hay algún momento En el que dice Si no me creéis a mí Creéis a mis obras Pero ambas cosas Las Nuestras obras Nuestra vida Y las palabras Con las que nos expresamos Están llamadas A ser testimoniales Que Dios nos conceda Vivir como testigos suyos Testigos de la luz De Cristo De Cristo De Cristo Tomás Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vida y verdadera, mi Padre Dios, el viñador. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo soy. Que se amen unos a otros como los que he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y el Santo Espíritu. Muy bien, gracias, gracias, justo a tiempo. Ahí, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Libra mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esa piedra de mis manos una herramienta constructiva, cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Señor, haz que mi pie vaya ligero, la de tu pan y de tu vaso, al que te sigue paso a paso por lo más duro del sendero. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede. Que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo. Tantos me dicen que estás muerto, y entre las sombras y el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Amén. Antífona primera. El Señor se complace en los justos. Salmo 10. Al Señor me acojo, porque me decís, escapa como un pájaro al monte. Porque los malvados tensan el arco y ajustan las aetas a la cuerda para disparar en las sombras. Contra los buenos. Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá ser el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos se están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él lo detesta. A la llave sobre los malvados, asco hacia azufre, les tocará en suerte un viento huracalado. Pero el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor se complace en los justos. Antífona segunda. Dichoso los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Salmo 14 Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y evitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su luenga. El que no hace mal a su prójimo ni tipa mal vecino. El que considera despreciable el impío y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró, aún en daño propio. Y el que no presta dinero o usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que hacía obra, nunca fallara. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso los limpios de corazón, porque es verdad a Dios. Antífona tercera. Dios nos ha destinado a la persona de Cristo a ser sus hijos. Cántico de Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados y reprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado a la persona de Cristo, por iniciativa suya, a ser sus hijos para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunden la alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado a la persona de Cristo a ser sus hijos. Lectura breve, Colosenses capítulo 1. Llegad a la plenitud en el conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así caminaréis según el Señor se merece y le agradaréis enteramente, dando fruto en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en toda fortaleza según el poder de su gloria, podréis resistir y perseverar en todo con alegría. Muy bien. Ay, ay, ay. Esa plenitud podríamos decirla que está en Galatas 2, 19, 20. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Ahí tenemos un objetivo. Sáname porque he pecado contra ti. Sáname porque he pecado contra ti. Yo dije, Señor, ten misericordia. Porque he pecado contra ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sáname porque he pecado contra ti. Cántico evangélico. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Porque Dios ha mirado mi humillación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proyecias con su brazo. Dispersa a los soberanos del corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los santitos los colman de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, porque Dios ha admirado mi humillación. Preces, demos gracias a Dios nuestro Padre, que recordando siempre su santa alianza, no cesa de bendecirnos y digamos con ánimo confiado. Favorece a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu hereda. Favorece a tu pueblo, Señor. Congrega en la unidad a todos los cristianos para que el mundo crea en Cristo tu envía. Favorece a tu pueblo, Señor. Derrama tu gracia sobre nuestros familiares y amigos que encuentren en ti, Señor, su verdadera felicidad. Favorece a tu pueblo, Señor. Muestra tu amor a los agonizantes y que puedan contemplar tu salvación. Favorece a tu pueblo, Señor. Ten piedad de los que han muerto y acógelos en el descanso de Cristo. Favorece a tu pueblo, Señor. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de María Esther López. También tenemos las intenciones y necesidades de la familia Nieves García. Tenemos las intenciones de Ola. Dice, ok, piden que si puede exorcizar agua, aceite de olivo. Dice que nos piden en la librería saludos al padre y a usted con mucho cariño. Tenemos a Eduarda Suárez por la salud propia y cada una de sus necesidades enfermos, sus hijos, esposo, la paz del mundo. Los encomiendan a sus oraciones. Aurora Trijillo dice, Jalapa, por su salud y por cada una de sus necesidades. María Asunción de San Diego por la salud propia y de cada una de sus necesidades enfermos y almas del purgatorio. Silvia Leison dice, por la salud de cada una de sus necesidades, de cada uno de sus hijos, su esposo, los enfermos del mundo, la paz. Dice, por la paz y las almas del purgatorio y por Mario. Tenemos también por acá las intenciones de María Padilla, Maya Medina, Rosy Campa, Ariel Mota, Clement Matilde Escamilla, Ana L. Sandoval. Tenemos a Juana Pascual. Tenemos también Rosy Campa. Por acá tenemos también a Mariló por todas sus necesidades de Marvila Alarcón Orellana. Pati Galicia. También tenemos las intenciones de Marvila Alarcón nuevamente. Tenemos a Ana L. Sandoval y por todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Bendición de aceite de olivo. Es la librería Chulavista. Librería Chulavista. Sí. A ver, vamos a ver, como no entendía yo que los auxilios eran el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y vamos a ver, bendiciones, bendiciones. 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 Señor, para tu gloria y en tu presencia real y verdadera, te pedimos que deslames tu gracia y tu vención en estos sacramentales. Dice así. Bendiciones. Bendiciones del aceite. Dios es amor, por el poder de tu sangre preciosa y de tus llagas benditas, quede libre de todo aquello que no es de ti, Señor, para que donde lo usen sea de bendición. Dios nuestro Padre, todo consuelo que por medio de tu Hijo quisiste curar las dolencias de los enfermos, atiende benignamente la oración de nuestra fe y envía desde el cielo tu Santo Espíritu Consolador, exorciza y bendice con tu poder este aceite que tú nos has dado para fortalecernos sus cuerpos. Dios te rogamos que los enfermos ungidos con él experimenten tu protección en el cuerpo y en el alma, se sientan aliviados en su... se sientan... te rogamos, experimenten tu protección en el cuerpo y en el alma, y se sientan aliviados en su debilidad, en sus dolores y enfermedades, que se convierta pues para nosotros en aceite exorcizado y bendecido por ti, en el nombre del Señor Jesucristo que hoy reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más? Ya. No más. Señor, tu presencia es real y verdadera. Bendiga, Señor, estos sacramentales, también los hogares de mis hermanos, los lugares donde están, para que libres de toda obsesión, de toda opresión, de toda brujería, hechicería, maquia negra, blanca, de todo color, toda su precisión, Señor, para que libres de todo ello. Demos testimonio de tu amor, de tu gracia y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Es cuanto? Amén. Entonces, vamos a regresar acá y terminamos la oración con las palabras que nos enseñó Divinísimo. Padre, nuestro Padre, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que las almas de todos los fieles y difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz dale Señor el eterno descanso descansen en paz oremos nuestro humilde servicio Señor proclame tu grandeza y ya que por nuestra salvación te dignas mirar la humillación de la Virgen María te rogamos nos enaltezca llevándonos a la plenitud de la salvación por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal nos lleve a la vida eterna Amén y ahora ¿Quién vive? Cristo a su nombre Gloria y a su pueblo Victoria y aquí que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros debes de saber debes de saber que Dios es tu padre y te ama esto fue DIN ABIO con el poder del Espíritu Santo disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama buen día DIN ABIO DIN ABIO DIN ABIO DIN ABIO DIN ABIO DIN ABIO